¿Usted lo bota todo? ¿Usted pierde las llaves a cada instante? ¿No sabe dónde puso la cartera? ¿Deja la computadora tirada por todas partes y no la encuentra? Pues, ¿sabe qué? Le tengo la solución. Es esta micro cosita que yo tengo en mi mano, que usted la está viendo en grande ahí en la pantalla, en diferentes colores. Se llama el tracker. Y es un artefacto que han traído los amigos de la tienda Gadget Studio en Plaza Las Américas, en el primer nivel, donde usted puede, con esto, poniéndoselo a las llaves, encontrar lo que se le pierda. El artefacto utiliza una pequeña batería y tiene un botoncito en la parte de abajo, que es este que está aquí, con el cual usted puede hacer varias cosas. Y yo les voy a ir demostrando cómo funciona. Utilizando la pantalla para que se vea, porque es más grande, y mi teléfono también celular ahorita. Básicamente, lo que hace es que usted lo parea con algo. Puede ser con su cartera, con sus llaves, con su teléfono, con su computadora, lo que usted quiera. Una vez que usted lo ha pareado, lo que va a hacer es que va a mantener un rastro de ese artefacto. Si son las llaves, de las llaves. Cada vez que usted se aleje de las llaves, su teléfono celular y el artefacto se alejen, lo que va a suceder es que una alarma se va a activar y esa alarma le va a avisar y le va a decir, mira, estás dejando el teléfono celular o estás dejando las llaves. Pero si aún así, usted hiciera eso y como quiera dejara las llaves, usted después puede, activando un mapa, el señor director, si usted es tan amable, aquí le vamos a mostrar, usted puede después, activando una aplicación gratis que se incluye como parte del servicio que da Tracker, usted puede encontrar sus llaves. Básicamente, usted lo que va a hacer es que presiona este botoncito que está aquí, le va a empezar a sonar el artefacto y va a empezar a parpadear una bombillita. Y no solo eso, le va a mostrar un mapa de dónde fue el último lugar donde usted dejó las llaves, donde estaban conectadas y le da una indicación de si usted está cerca o lejos de las llaves para que usted se vaya acercando hasta las llaves. Inclusive, usted le puede poner hasta una alarma en particular. Y el mapa le muestra a usted cuál fue el último lugar donde usted tenía las llaves y usted puede hasta pedirle que le dé direcciones. En otras palabras, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero llegar ahí. Y él va al mapa y automáticamente me dice, mire, esta es la ruta que usted tiene que coger, dónde usted está ahora y dónde están sus llaves. Y esa es la ruta que usted tiene que tomar para llegar y conseguir sus llaves. Y eso se lo ubica, por supuesto, dentro del contexto de un mapa más grande. Se llama Tracker, la aplicación y el producto. Ya ustedes ven que el producto es básicamente del tamaño de una peseta. Es extremadamente pequeño y tiene una cosa interesante. Vamos a suponer que yo deje mis llaves botadas en Aguadilla y me vine para acá, para San Juan. Y quiero saber dónde están las llaves. Hay una red de usuarios. El sistema, los teléfonos se comunican unos con otros y el programa anónimamente se comunica unos con otros. Y entonces, todo esto que usted ve aquí son personas que utilizan la aplicación y Puerto Rico está incluido ahí también. Como resultado, si alguien pasa cerca de mis llaves, yo las boté en Aguadilla, yo estoy en San Juan. Si alguien pasa en Aguadilla cerca de las llaves, el teléfono de esa persona va a identificar, mira, ahí están las llaves de Otto y anónimamente me va a decir a mí dónde están las llaves y yo voy a recibir una notificación en el teléfono que me dice en qué lugar se encuentran las llaves. ¿Y en qué lugar usted encuentra esta maravilla? En la tienda Gadget Studio, en Plaza Las Américas, en el primer nivel, allí nos puede visitar. Y recuerda que a nosotros nos sigue como Otto Tecnología en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, para aquellas personas que nos están pidiendo información sobre nuestra conferencia de manejo de tiempo. Esa conferencia está disponible, nos puede escribir a través de las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico que es Otto arroba guapa punto TV. El chiste es cortito y rapidito, me lo hizo Tony Vera. El amigo Tony Vera dice que había un jibarito que se llamaba Normando. Y este jibarito se encontró con un americano. Y el americano era de Texas. Usted sabe que en Texas todo es grande. Y el tipo era un poco echón, así, un poco flamboyante. Y entonces el jibarito decide enseñarle un poco de San Juan. Así que el jibarito Normando se va con él, le enseña el Capitolio y le dice, mira, ese es el Capitolio. Se tardó un montón de años en construirse. Y el tejano le dice, un montón de años. En Texas hicimos eso en menos de dos semanas. Y entonces Normando dice, pues yo lo voy a llevar al morro. Y lo lleva al morro y le dice, mire, ese es el morro. Se tardó siglos en construirse. Y el tejano le dice, siglos en construirse, muchachos. En Texas eso lo hicimos en menos de dos semanas. Y Normando se enfogona, tú sabes, y lo lleva a la autopista. Y le dice, mire, esta es la PR-22. Se tardó como 10 años en hacerse. En 10 años, muchachos. En Texas eso lo hacemos en dos semanas. Y Normando enfogonao. Regresa otra vez a San Juan y pasa frente a la universidad. Y el tejano ve la torre de la universidad. Y le dice a Normando, oye, ¿y esa torre? Y Normando para desquitarse le dice, ay, yo no sé, eso no estaba ayer ahí. Ja, 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 ja.